De barrio en barrio, donde quiera que estés, estamos nosotros, DJ Tony Warriors. De barrio en barrio, donde quiera que estés, estamos nosotros, DJ Tony Warriors. De barrio en barrio, donde quiera que estés, estamos nosotros, DJ Tony Warriors. De barrio en barrio, donde quiera que estés, estamos vosotros, DJ Tony Warriors. De barrio en barrio, donde quiera que estés, estamos vosotros, DJ Tony Warriors. De barrio en barrio, donde quiera que estés Estamos nosotros, DJ Tony Warriors De barrio en barrio, donde quiera que estés Estamos nosotros, DJ Tony Warriors De barrio en barrio, donde quiera que estés Estamos nosotros, DJ Tony Warriors De barrio en barrio, donde quiera que estés Estamos nosotros, DJ Tony Warriors De barrio en barrio, donde quiera que estés Estamos nosotros, DJ Tony Warriors De barrio en barrio, donde quiera que estés Estamos nosotros, DJ Tony Warriors De barrio en barrio, donde quiera que estés Estamos nosotros, DJ Tony Warriors De barrio en barrio, donde quiera que estés Estamos nosotros, DJ Tony Warriors De barrio en barrio, donde quiera que estés